Buenas tardes a todos y bienvenidos a dominando el subconsciente. Hoy vamos a hablar, no de un testimonio, pero sí vamos a hablar de un mensaje que recibí y vamos a ver los errores que comete esta chica a la hora de manifestar. No lo vamos a hacer para juzgarla, sino que vamos a hacerlo simplemente para aprender. Los errores basado en las enseñanzas de Neville Goddard y de autores como Joseph Murphy. Vamos a ver qué errores está cometiendo esta chica que no la dejan manifestar. Desde ya, gracias por ver el vídeo y suscríbanse. El mensaje de esta chica dice de la siguiente forma. Esta chica me comienza diciendo, pienso que en mi caso, con mi persona específica, tal vez no pueda solucionar con la ley de la asunción, puesto que este hombre nunca nunca se enamoró de mí, pero sí hizo todo lo posible para que yo estuviera con él. Es lo único que él buscaba y como no logró eso, ya no volvió a buscarle. Bien, el primer error que estamos viendo acá es que esta chica se deja llevar por lo que le mostraron las circunstancias. Esta chica piensa que las circunstancias son importantes a la hora de manifestar. Y no, simplemente para que un resultado se dé en tu realidad, simplemente debes grabarlo en tu mente subconsciente. A la mente subconsciente no le va a importar lo que él hizo en el pasado. No le importa si él te buscó, no te buscó, si te amó, no te amó, etc. La ley de la asunción solamente nos dice que aquellos que vos graves en tu mente subconsciente se va a manifestar en tu realidad. Entonces, no importa las circunstancias, no importa lo que pasó ni lo que pasa, simplemente importa grabar en tu mente subconsciente el resultado deseado. Bien, también vemos que en este primer párrafo quizás ella podría haber aplicado también la revisión para que justamente cambien estas creencias negativas que tiene sobre él, sobre cosas que él hizo en el pasado. El segundo párrafo dice de esta forma. En estos dos meses sin saber de él, he podido verlo todo muy claramente. Consulté a unas autoras de un libro que son de coaching de pareja y me dijeron que claramente él solo quiso aprovecharse de mí. Era solamente un jugador. Bien, acá vamos que vemos que hay algo muy común que hace la gente. Es por ejemplo, cada vez que la gente tiene un problema, cada vez que la gente le pasa algo malo o lo que sea, lo primero que hacen ir es ir y contárselo a sus amigos, a su familia, a este en este caso a una psicóloga. Y está bien hacer eso si nos sentimos que es una forma de descargarnos y de hablar con alguien cuando lo necesitamos. Pero el problema de hacer esto es que cada vez que lo contamos nos estamos enfocando en eso y si nos enfocamos en eso atraemos eso. Porque nosotros atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Si nos enfocamos en algo negativo, vamos a atraer eso negativo de forma multiplicada. Por eso, eso a veces puede ser un poco perjudicial, pero puede llegar a servir para descargarnos si es que lo necesitamos para hablar con alguien. Pero si nos enfocamos en cosas positivas, terminaremos atrayendo cosas positivas. El cuarto párrafo dice así, pero en mi caso nunca hubo un amor, nunca me quiso y solo fingió interés en mí. Bien, acá vemos que el error que está cometiendo en este párrafo es lo que se llama repetir la vieja historia. Neville Goddard siempre hablaba de que hay que olvidar la vieja historia. Hay que olvidar la vieja historia. ¿Por qué decía esto Neville Goddard? Porque cada vez que nosotros recordamos aspectos negativos del pasado, estamos recordando la vieja historia. Y el problema de esto es que si nosotros recordamos la vieja historia, es decir, si nosotros recordamos cosas negativas del pasado, terminaremos atrayendo más cosas negativas en nuestro presente. ¿Por qué? Porque nosotros atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Si nosotros le damos nuestro enfoque a cosas negativas del pasado, terminaremos atrayendo ahora o en el futuro cosas negativas. Es así de simple. Por eso es tan importante olvidar la vieja historia. Es decir, es importante olvidar las cosas negativas que te ocurrieron. Es importante olvidar y no volver a recordar las cosas feas que alguien te hizo, las cosas feas que pasaste. ¿Por qué? Porque si las volvés a recordar, te vuelven a doler y terminas atrayendo más y más de lo mismo. Justamente por la ley del enfoque. La chica continúa diciendo, por eso tal vez en mi caso específico, no tenga caso intentar manifestar a esta persona que me trató tan mal y que yo le permití y le mostré mi inseguridad. Bien, esto puede ser algo también muy común. Es decir, que muchas veces aquellas personas que sufren algún tipo de menosprecio de parte de otra persona son personas que tienen un mal autoconcepto de sí mismo. Es decir, que en el fondo, subconscientemente, a veces estas personas pueden pensar que no son dignas de respeto. Entonces, muchas veces esto mismo hace que la otra persona piense que esa persona no es digna de respeto y la trate de esa forma. Porque recordemos lo que nos decía Neville Goddard, Eipo, everything is you push out. Todos, todas las demás personas son el reflejo de tu propia mente. Si vos pensás que sos una persona que no merece respeto, las demás personas no te van a dar el respeto que vos mereces. Porque es justamente lo que vos crees de vos mismo. Esta chica continúa diciendo, ¿cómo podría enamorarse de mí? Y yo aún así lo sigo teniendo en un pedestal porque no tengo autoestima. Bien, acá vemos que la chica como que se da cuenta sola de un error que tiene. Primero, se da cuenta de que lo tiene en un pedestal. Bien, y segundo, también se da cuenta de que ella no tiene autoestima. Esto es sumamente importante el autoconcepto. Voy a hacer otro vídeo hablando de la técnica del espejo para el autoconcepto. Pero acá vemos esto, esto que es sumamente importante. Que no hay que tener ningún deseo en un pedestal. Es decir, que no hay que tener ningún deseo y verlo como si fuera algo inalcanzable, como si fuera algo difícil, como si fuera algo que no nos merecemos por no estar a su nivel. Por ejemplo, si querés atraer grandes sumas de dinero o de riqueza, no te podés decir algo como, no, yo soy tonto, no, yo no soy inteligente, como para tener tanto dinero. Entonces, tenés que saber que sos merecedor de tener todo y todos los deseos que vos quieras y hay que saber que uno también es merecedor de lograr todo lo que se proponga en la vida. No hay que tener ningún deseo en el pedestal, porque son todos los deseos inalcanzables simplemente si lo grabamos en nuestra mente subconsciente. En segundo lugar, es muy importante tener una muy buena autoestima. Y eso llega con un muy buen autoconcepto. Es importante repetirse a menudo frases, afirmaciones para cada uno de uno mismo. Decirse muchas veces que uno es hermoso, que uno es fachero, que uno es exitoso, inteligente, merecedor, amado, carismático, etcétera, etcétera, etcétera. Porque de esa forma es la forma de mejorar nuestro autoconcepto y de esa forma va a mejorar nuestro autoestima. Después esta chica sigue diciendo, me siento muy desesperada, quisiera que se comunicara por lo menos para subir mi autoestima y luego no contestarle como un poco de venganza. Bien, la desesperación a la hora de conseguir el deseo es lo peor. Es justamente lo que justamente hace que tu deseo se aleje más. Por eso no hay que sentirse desesperado nunca por el deseo, porque si nosotros nos sentimos desesperado, ese deseo justamente se aleja más y más. Acá vemos otro error que está cometiendo esta chica, que es enfocarse en el 3D. Si el 3D le muestra que él no le mandó un mensaje, si el 3D le muestra que él no es ya su pareja, esta chica se deja llevar por el 3D, lo cual es un grave error. Porque recordemos lo que decía Neville Goddard. Neville Goddard decía que no se puede servir a dos amos a la misma vez. Esto es, esto quiere decir que no puedes estar asumiendo, no puedes estar afirmando y visualizando y después el resto del tiempo vas a estar mirando en el 3D en el mundo que no tenés tu deseo. No, no se puede, no se puede servir a dos amos a la misma vez. Para manifestar simplemente hay que ser fiel a nuestra asunción. Es decir, si nuestra asunción nos dice que ya tenemos nuestro deseo, que esa persona ya nos ama, ya nos quiere, tenemos que ser fiel y seguir pensando en eso. Es importantísimo ignorar el 3D en nuestro camino a la manifestación. Nuestro camino a la manifestación, ignorar el 3D. Porque cuando empezamos a manifestar, en ese tiempo el 3D nos va a seguir mostrando el fruto de nuestros pensamientos, creencia e imaginación pasada. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir grabando en nuestra mente subconsciente que ya conseguimos nuestro deseo, que ya lo tenemos, para que de esa forma un día nuestro 3D lo que nos muestre es que nosotros ya tenemos nuestro deseo. La chica también me dice quisiera ayuda espiritual para salir de este tormento. Bien, no sé si la ley de la asunción es algo espiritual, porque la ley de la asunción solamente nos explica cómo funciona nuestra mente. Que nuestra mente tiene dos partes. Una parte consciente, que es con la que pensamos racionalmente, y una parte subconsciente, que es aquella que si la sabemos usar y la usamos con sabiduría, nos puede dar todo lo que nosotros querramos. Incluso, no solamente cosas materiales, sino felicidad, amor y todas las cosas buenas. Así que, básicamente ese fue el vídeo de hoy. Si alguien tiene una pregunta o algo, la puede hacer en los comentarios y voy a ir contestando. Obviamente, yo no soy Neville Goddard, pero puedo ayudar. Y si alguien vio que esta chica cometió algún otro grave error, déjenlo en la caja de los comentarios. Así que, nos vemos en el siguiente vídeo.